Hey ya, Pancho Video Crew, David Ambulante, se activaron los Pilades, Casper Production, Los Bravos, DJ John, vamos a matarnos. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece que entonces háganlo, si se guiaron no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece que entonces háganlo, si se guiaron no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Se activaron los Pilades, vamos de cacería, sacarme furia, eso es lo que querían, se equivocaron y metieron un pierdote, ahora lloran y suplican que no los explote, pues se jodieron yo no tengo corazón, cuando se habla de matar no conozco el perdón. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece que entonces háganlo, si se guiaron no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si eso lo llena y lo crece que entonces háganlo, si se guiaron no es mi asunto, ya llegó mi tiempo. Hay que lo raro, lamento, aquí viene todo escarmiento, ando de cacería, buscando dos cari frescos, frescos, aguanta, este es lo que viene el resto, y yo no caduque para que caigan el tiempo. Lento, sin prisa, seguro, voy pa' arriba, soldadito, cambia el rumbo, va directo a la deriva, de piña, de coco, ya está para los locos, se cruzan en mi camino y les haré volar el coco. El titerito vuelve, si quiere maleante o pues de esta mierda, y yo sí sé, hipócritas se envuelven, pero cuando yo los pille a ellos yo no les guardaré. El titerito vuelve, si quiere maleante o pues de esta mierda, y yo sí sé, hipócritas se envuelven, pero cuando yo los pille a ellos yo no les guardaré. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si esto lo llena y lo crece, entonces hágalo, si se guillaron, no es mi asunto, ya llego mi tiempo. Hay un charquito pendiente, vayan y brinquenlo, si esto lo llena y lo crece, entonces vívalo, si se guillaron, no es mi asunto, ya llego mi tiempo. Pancho Wildeo Cruz, y el D-Day, el D-Day, el D-Day de los viejos tiempos, un maleanteo, vamos allá, pa' los envidiosos, pa' los brincacharcos, y pa' los, y pa' los, y pa' los hipócritas, ay. Casper Productions, Pancho Wildeo Cruz, del Villamulante, se activaron los pilares, con los bravos, vamos a matarnos, si quieren guerra, vamos a matarnos, vamos a matarnos, vamos a matarnos, Pancho Wildeo Cruz, DJ Young, del Villamulante, Casper, vamos a matarnos, viste, que las mías no se trancan.